... Alfonso Bullón de Mendoza es doctor en Historia con premio extraordinario... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...autor de casi un centenar de publicaciones centradas en Historia del Carlismo... ...la Segunda República y la Guerra Civil Españolas... ...temas en los que ha desarrollado la mayor parte de su trabajo como historiador... ...entre otros cargos ha sido vicepresidente de la sección de Historia del Ateneo de Madrid... ...y rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia... ...y de la Universidad CEU San Pablo de Madrid... ...en la actualidad es director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Algo que tienen que dar, los municipios que van surgiendo durante la reconquista... ...son municipios que muchos de ellos tienen unas cartas de fundación... ...unos fueros que les dan unas enormes libertades... ...y los municipios castellanos son posiblemente los municipios más libres... ...que ha habido a lo largo de la historia... ...y por los comparar con otros países la diferencia es abismal. Estamos hablando del momento posterior a la reconquista... ...de esos territorios dominados por los árabes. Claro, todos los siglos que dura la reconquista esos territorios nuevos... ...que vas teniendo que poblar a las nuevas poblaciones para que se animen a irse... ...pues les das muy buenas condiciones para que así salgan de la zona de seguridad... ...y se asesinan a entrar en una zona que puede ser objeto de racias, de disputas, de guerras. Y se estaba fomentando que la gente se fuese a poblar esos espacios... ...que necesitaban nueva población, claro. Efectivamente, además es un tema apasionante porque en última instancia... ...lo que somos viene de esos pequeños poblamientos... ...porque además durante mucho tiempo, no hay que olvidarlo... ...las distancias son reales. O sea, hasta mediados, para ser quizá más exactos... ...hasta el siglo XX, hasta que comienza el siglo XX... ...había gente que podía nacer en un pequeño pueblo y vivir allí toda su vida. A lo mejor tenías que ir a la ciudad para hacer algún papel... ...a lo mejor habías tenido mala suerte y te tocaba una quinta... ...pero las caminatas donde nos iban de un sitio a otro eran andando... ...y entonces las distancias existían de verdad. Y por lo tanto ese hecho de que hay ahora, que serás de cualquier pueblo... ...grande o pequeño, pero coges un coche, coges un autobús... ...y vas a donde quieres, no era. Y por eso la vida municipal era la vida real, la vida que se vivía por todos. Y hasta cuánto dura ese periodo, vamos a decir, de... ...no se podía hablar entonces de municipalidad, pero bueno... ...las poblaciones realmente que se estaban creando... ...tenían una personalidad muy acusada. ¿Hasta cuándo dura esto? Eso dura hasta la implantación del liberalismo. El liberalismo parte del presupuesto de que en cierto sentido hay que hacer tabla rasa... ...de lo que son los derechos históricos y hay que hacer que todos sean iguales. Y al ser todos iguales, pues entonces se dan unas leyes de administración municipal... ...que son iguales para todos los pueblos. Y por lo general, como el liberalismo también busca el centralismo... ...lo que sucede es que así como antes los municipios se gobernaban en función de sí mismos... ...en buena medida, los municipios a partir de 1833, sobre todo con la visión de Javier de Burgos... ...se van a gobernar en función de unas diputaciones provinciales... ...al frente de las cuales hay un jefe político nombrado desde Madrid... ...que puede incluso remover alcaldes, que tiene grandes potestades... ...y entonces van quedando con un poder mucho más diluido del que habían tenido históricamente. O sea que hay un poder, vamos a decir, de un ámbito nacional o centralista... ...que va poco a poco desvirtuando esa autonomía que tenían las poblaciones. El problema también surge cuando van dando el siglo XIX y se ve que el sistema político... ...el sistema que se crea en la restauración con la constitución de 1876... ...es un sistema que acaba siendo oligárquico, caciquil, donde la vida municipal es corrupta... ...pero es corrupta porque en cierto sentido está corrompida desde el poder. Entonces el gran problema que se plantean algunos a finales del XIX... ...a la hora de regenerar la vida pública, es el de regenerar la vida local. Posiblemente el político más importante, la primera parte del 20 en España... ...que es Antonio Maura, político que procede del liberalismo... ...y luego pasa al partido conservador del que es jefe... ...lo que plantea es la necesidad de hacer una reforma de la administración local. Y en lo que se llama el gobierno largo de Maura, que también es muy significativo... ...de cómo era el periodo, el gobierno largo de Maura es un gobierno que dura menos de dos años. ¿Y es el gobierno largo? El gobierno largo, porque en aquella época había gobiernos que duraban meses. El gobierno largo de Maura tiene como misión fundamental el conseguir una reforma... ...de la administración local, durante cerca de tres años se va discutiendo en las Cortes... ...se aprueban en el Congreso, se está en el Senado... ...cuando surge algo completamente imprevisto, que es la semana trágica... ...cae el gobierno Maura y todo lo que se había hecho para regenerar la vida pública... ...pues no sirve para nada, porque los liberales que habían pactado... ...de hecho los conservadores podrían haber impuesto la reforma con sus votos... ...quisieron pactar todo, pero una vez cae el gobierno Maura los liberales se olvidan del tema... ...y hay que volver a empezar, o sea, tiene el problema de una administración pública... ...que se siente muy víctima de los vicios que había ido desarrollando el sistema. Llegamos a un momento que usted ha estudiado bien... ...ha publicado libros y trabajos sobre el tema, que es el Estatuto... ...¿cómo se llama exactamente? El Estatuto Municipal. El Estatuto Municipal, que desarrolla Calvo Sotelo, o sea, Calvo Sotelo... ...que conocemos más desgraciadamente por el trágico final, inicio de la Guerra Civil, etc. ¿Quién es Calvo Sotelo en ese momento y cómo se embarca en ese proyecto de Estatuto Municipal? Calvo Sotelo había sido un estudiante muy brillante, hizo una carrera de Derecho con todo matrículas de honor... ...fue abogado del Estado con el número uno de su oposición y, sobre todo, la oposición más alta... ...que nunca ha conseguido un abogado del Estado. Entonces, todo abogado del Estado español sabe perfectamente quién es José Calvo Sotelo... ...y sabe que es el que tuvo la puntuación más alta de su cuerpo, porque es un cuerpo con mucho espíritu de acuerdo... ...valga la redundancia. Calvo Sotelo, a la altura de 1923, cuando se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera... ...pues había sido gobernador civil de Valencia, había militado en el maurismo, en el partido de Maura... ...y, sobre todo, había trabajado en el secretariado político de Maura. Y Maura le había encargado que estudiara los temas de reforma de la administración local. Cuando Primo de Rivera llega al poder, Primo de Rivera era un general curioso... ...porque, por un lado, implanta una dictadura, pero, por otro lado, era liberal, era regeneracionista... ...quiere regenerar la vida pública y sabe que sobre esos temas ha trabajado Calvo Sotelo. Llama a Calvo Sotelo, le nombra director general de la administración local... ...y Calvo Sotelo hace el Estatuto Municipal. Claro, el Estatuto Municipal es una norma que supone un antes y un después... ...en lo que había sido en la vida de los municipios españoles, después de la implantación del liberalismo. Para hacernos idea, el Estatuto plantea... ...en España, históricamente, ha habido muchos modelos de municipio. Y como no tengo motivos para decir que ninguno sea mejor que otro... ...aquí tienen ustedes todos los tipos de municipios que ha habido y elijan el que más le guste. Si es de menos de 2.000 habitantes, recomendaba el Consejo Abierto, o sea, que todos los habitantes del municipio se reunieran. Y si es más de 50.000, recomendaba un tipo de municipio que era de carta... ...por el cual tú nombrabas una especie de gestor, que era el que hacía la gestión de la ciudad, porque podía ser complicada. Estatuto es novedoso en múltiples aspectos. Por ejemplo, él se mueve dentro de los parámetros del catolicismo social de la época... ...y él tiene una serie de colaboradores, pues como puede ser Gil Robles, Jordana de Pozas... ...pertenecientes a la sociedad católica y propagandistas... ...que lo que se plantean es, uno, la parte electoral, otro colabora en la parte de Hacienda... ...por ejemplo, la parte electoral. En la época, los ayuntamientos tenían simplemente una representación monocolor. Y además, si la ciudad era importante, el alcalde lo podía nombrar el rey. Que se plantea con la parte electoral, que es Gil Robles, el que luego sería político tan importante... ...de la CEDA en la Segunda República, que las elecciones para ayuntamientos sean proporcionales... ...que los concejales se elijan en función del número de votos que se tengan... ...y luego son los concejales los que votan al alcalde, y los que eligen al alcalde... ...que además podrían ni siquiera ser concejal. Es decir, que eso supone también una forma diferente de que ya desde arriba no te nombran al alcalde... ...sino que lo nombras tú. El estatuto plantea el voto femenino. Por primera vez en España, el estatuto concede el voto a la mujer. Eso se suele olvidar mucho porque, claro, Calvo Sotelo luego fue todo menos progre, por así decirlo. Y entonces cuando se trata de recordar este tema de la mujer, a Calvo Sotelo siempre se le odia. Y él en el preámbulo del estatuto dice que quizá lo que considera más importante el estatuto... ...es que por primera vez se otorga el voto a la mujer. Es verdad que no es un voto absoluto. Calvo Sotelo lo quería, pero cuando llega al ministerio, Primo de Rivera no tenía problemas. Primo de Rivera era conocidamente aficionado a las mujeres, le parecía muy bien que estuvieran en todos sitios... ...y no pone problemas. Pero hay un general, el general Vallespín, según nos cuenta Calvo Sotelo, que dice que no. Que las mujeres que estén sometidas a su marido o su padre no son independientes... ...y que entonces no se les puede dar el voto. Porque se entendía que había una influencia muy grande en las mujeres respecto a sus maridos, sus padres... ...sus ascendentes o por su matrimonio masculinos que podían influenciar en ese voto. Claro, yo siempre he pensado que Vallespín debía ser soltero porque alguien casado más bien comprendería... ...que el marido votaría lo que le dijera la mujer. Pero en fin, pero lo plantea así, que como no son independientes, que esas mujeres no voten. Calvo Sotelo plantea, bueno, pero es que realmente independiente quién es. Pero al final se llega a la fórmula de consenso. No votan las mujeres sometidas a la patria potestad, pero sí vota el respeto de las mujeres... ...y Calvo Sotelo lo que valora es sobre todo el hecho de que, bueno, empiezan a votar. Luego ya la otra habrá que irlo consiguiendo, llevará más tiempo y de eso estaba profundamente contento. Llama la atención que para ser, estamos hablando de 1924, casi un siglo atrás, ¿no? Llama la atención que esa normativa parece muy avanzada para ese tiempo, ¿no? En el que nos parece que, bueno, que las situaciones eran de mucha más... ...algo mucho más centrado en un aspecto menos progresista de lo que hoy nos puede llamar la atención, ¿no? Bueno, era muy avanzado, aunque también lo que parte es de una concepción de Calvo Sotelo... ...que se escribe dentro de lo que era el catolicismo social de la época, la influencia, digamos, de la religión... ...a la hora de organizar la vida política. Entonces, claro, Calvo Sotelo considera el principio de subsidiariedad, es decir, que es algo muy propio... ...el pensamiento católico, que las cosas se resuelvan cuanto más abajo posible mejor... ...y eso es lo que se aplica. Pero vamos, la libertad que se da a los ayuntamientos con el estatuto municipal, pues no se ha tenido nunca... ...por poner un ejemplo, en Calvo Sotelo permiten, en el estatuto municipal, que los ayuntamientos puedan mancomunarse entre sí. O sea, dos o tres ayuntamientos pueden mancomunarse. Y luego desarrolla algunos temas en el estatuto provincial del año siguiente, que dice diputaciones. Vamos a ver, ¿hasta ahora las diputaciones han sido instrumentos por los que el Estado controlaba los ayuntamientos? Pues no, mire, las diputaciones tienen que dar servicio a los ayuntamientos. Y el estatuto provincial permite que si los ayuntamientos de una provincia no quieren diputación... ...usted no nos da ningún servicio, la pueden disolver. Por lo tanto, las diputaciones ya tenían un motivo para estar realmente al servicio de los ayuntamientos. Con el estatuto acaba la posibilidad de que antes había de que un gobernador civil suspendiera un ayuntamiento... ...que a veces lo hacía un alcalde, pero digamos, por un mero decreto de gobernador civil, quedaba suspenso en funciones. Y lo solían hacer, además, antes de que hubieran las elecciones, el gobernador civil miraba qué alcaldes había hostiles al partido que él representaba... ...lo suspendía, controlaba las elecciones, luego ya lo reponía. Con el tema de Carlos Otelo ya tiene que ser por una sentencia judicial. Es decir, se les da una fuerza que entonces no tenían y que luego, ya digo, en algunos aspectos, pues no han vuelto a tener. Efectivamente, porque el desarrollo del estatuto, ¿durante cuánto tiempo está vigente? El estatuto está vigente, pues hasta enero del 30, que es cuando cae la dictadura de Primo de Rivera. Y es una época en que los ayuntamientos desarrollan una gran actividad. Porque además hay una parte económica del estatuto de Flores de Lemus, que pasaba por ser el economista por excelencia de la época... ...que es el que le da más atribuciones económicas. Carlos Otelo hace mucho hincapié en que a él no le preocupa. Y eso es muy, muy moderno, es muy keynesiano. De hecho, los políticos después de la monarquía no lo entendieron, los de la república tampoco del todo. Él plantea que no le preocupa que un ayuntamiento se endeude. Dice, lo que hay que ver es en qué se endeuda. El ayuntamiento no puede endeudarse en su gasto ordinario, en tener más funcionarios, pagar más sueldos, que eso se coma su propuesto o no. Pero en hacer lo que él llama acciones de tipo reproductivo, pues mejorar el transporte, hacer un empedrado, etc. Sí, porque esos bienes van en provecho del ayuntamiento y lo que tienen que hacer en sus cuentas es de tal forma... ...que genere el dinero necesario para pagar los intereses del crédito. Pero mientras funcione así, no le importa eso, lo aplicaría después como ministro de Hacienda. Y fue una época de gran construcción de obras públicas con el conde de Guadalhorce, que hace un plan de fomento nacional pues importante. Introduce, por ejemplo, también nuevos impuestos. Carlos Otelo ha hecho una tesis sobre el abuso del derecho. Frente al derecho romano que dice que tú con lo tuyo haces lo que quieres, tú tienes una finca, pegas una acería, la quemas y dices que bonito como se quema. Carlos Otelo plantea una función social de la propiedad y plantea que la propiedad debe tener algún beneficio para todos. Y en el estatuto municipal se ponen impuestos que hoy en día se están planteando muy modernos, impuestos para pisos desocupados. Si tú tienes unos pisos y están vacíos, un 7% de contribución. Si tienes una finca y no las explotas, un 7% de contribución. Luego también incluso plantea, hombre, si eres soltero, pues a lo mejor debes contribuir también más. Y un pequeño recargo. Y te van poniendo primero recargo en el estatuto municipal, luego recargo en el estatuto provincial. Porque es muy la idea de que quienes más tienen, pues tienen más que compartir. En aquella época no habían impuestos sobre la renta progresivo. Eso trató de ponerlo precisamente Carlos Otelo como ministro. Y aquí se trata de decir que paguen más los que más tienen, vamos sacando fondos. Y se pone también fines sociales a los ayuntamientos. Tienen que ocuparse de mantener las escuelas, de tener una casa de beneficencia. Y es una concepción muy propia al catolicismo social de vamos a dar más medios, pero ustedes también van a cumplir una función social. Me estoy dando cuenta, estamos hablando de un siglo atrás, que hoy día esas cuestiones están todavía candentes. Y todavía nos estamos planteando cómo los municipios pueden desarrollar una autonomía mayor. Esto suele plantearse siempre en época electoral, en época de elecciones municipales. Y veo que el tiempo va pasando y seguimos liados en los mismos problemas. Ese desarrollo del municipalismo sigue estando hoy pendiente. Cuando ya había una normativa que resolvía muchas de las cuestiones que ahora todavía seguimos debatiendo. Hubo una época que esto estuvo muy en boga. En la época de Calvosotelo se ponen en marcha los congresos municipalistas, se llega a hacer uno en París, se hacen varios en España. En 1940, un poco vinculado a esto, se creó el Instituto de Estudios de la Administración Local, que luego en los años 80 para ser el INAP. Pero, claro, en época de Franco, por mucho que se reverenciara teóricamente a Calvosotelo y que se pusiera un Instituto de Estudios de la Administración Local, aquello fue enormemente centralista. Cuando llega la transición, lo que se hace es una descentralización fundamentalmente a que los ayuntamientos, evidentemente, también coge mucho más peso que el que habían tenido antes, muchas más atribuciones. Se hace en un régimen que lo que hace es que coloca la descentralización en las comunidades autónomas. Por lo tanto, ya no será el centralismo de Madrid, pero también desde la comunidad autónoma se tiene, sobre los ayuntamientos, mucha mayor influencia que lo que un Calvosotelo, por ejemplo, hubiera considerado apropiado. Calvosotelo, cuando hablaba de la mancomunidad de Cataluña, que era entonces una mancomunidad de diputaciones catalanas que había en su época, ni de lejos tenían las competencias de una comunidad autónoma de hoy, pero bueno, era lo más parecido que podía haber, consideraba que, bueno, para un regionalista estaría feliz, pero que un provincialista, que él decía que era el espíritu que realmente había en España, eso ya le gustaba menos. Y un municipio no tenía ningún motivo para gustarle a la mancomunidad, porque lo que hacía era comerse buena parte de sus competencias. Entonces, entiende que lo que hacen las autonomías es asumir ese papel que entonces tenía el Estado central, pero los municipios siguen en la misma situación. Antes dependen de un Estado central, pero ahora dependen de una administración autonómica. Claro, en la larga historia de España decimos, con respecto al 24, en ti están más mediatizados que el 24. Con respecto al 40, evidentemente tienen más atribuciones que el 40. Es decir, que es un movimiento, un movimiento de tipo municipalista, que tiene movimientos de subida, de bajada, etcétera, etcétera. También hay formaciones políticas que hacen mucho hincapié en el municipalismo, en, digamos, el gobierno desde abajo en los municipios, etcétera, etcétera. Pero al final de todo eso, sabemos que el estatuto provincial fue muy eficaz. O sea, cuando se ven las estadísticas de desarrollo de España en los años del 93 al 30, aquello funcionó. De los movimientos actuales, lo que habrá que ver son cuando hayan las elecciones, hasta qué punto la gente considera que ha sido bien representada, no ha sido bien representada, etcétera. Pero bueno, otro ejemplo más, algo que hoy, que yo sepa, no está permitido en ningún régimen municipal español, que es en que podías deponer al alcalde en mitad del mandato. O sea, si considerabas que la función del alcalde no era buena, haces una recogida de firmas y haces un referéndum para ver la continuidad del alcalde. Si tomabas medidas que comprendían enajenar en propiedades del ayuntamiento más de 30 años o de una importancia especial, tenía que haber un referéndum obligatorio en algunos casos y en otros si lo pedía un 20% de la población. O sea, había un deseo de que realmente la gente se involucrara en la vida de las ciudades y por ello para los pueblos de menos de 2.000 habitantes, que hoy en día pues eran mucho menos representativos, pero en la España del 23-24 todavía no ha sido el gran proceso de industrialización. O sea, había bastantes y con bastante población en su conjunto, plantea el Consejo abierto. O sea, que lo propio era que la gente fuera, se reunieran ellos y todos pudieran hablar y todos pudieran defender sus posturas. Y esto funcionó razonablemente bien. Esto funcionó razonablemente bien con un pequeño problema en lo que se refiere a la parte electoral, porque en la dictadura de Primo de Rivera no hubo nunca elecciones, ni municipales, ni nacionales, ni provinciales, y cuando en 1930 cae la dictadura y el nuevo gobierno plantea elecciones municipales, con grandes protestas de Calvo Sotelo, por ejemplo, ya no se contempla que la mujer vote. Se conservan partes del estatuto, etc., pero el tema del voto de la mujer desaparece. Ya. En el fondo, yo creo que entonces ahora subsiste siempre el tema financiero, el tema de cómo se financian los ayuntamientos. Y yo creo que es lo que hoy preocupa también, básicamente, cuando se habla de una mayor autonomía, se está pensando en una autonomía financiera. Y eso parece que sigue sin resolverse también. Ahí es posible que hayamos dado importantes pasos atrás. O sea, naturalmente Calvo Sotelo, cuando quiere ayuntamientos que funcionen económicamente, plantea que pueden tener más impuestos, plantea que pueden municipalizar servicios, no para abaratar los costes, sino para tener ingresos, pero sobre todo plantea un banco de crédito local. Y en época de Calvo Sotelo se crea el banco de crédito local y se crea siguiendo los parámetros de Calvo Sotelo que quería... Bueno, Calvo Sotelo crea un banco completamente público, o sea, hecho por contribuciones de los ayuntamientos, que así se prestarían a precios más bajos, el coste sea el mínimo. En el Consejo de Ministros, bueno, primero en la ponencia del directorio, consideraban que aquello no estaba claro que funcionara, al no haber ánimo de lucro, al no haber gente que se necesitara, un funcionario sabría llevarlo o no, y al final se hacía algo mixto. Es decir, Calvo Sotelo ahí hizo un banco de crédito local para que los ayuntamientos se financiaran. Luego, cuando fue ministro, hizo el exterior de España, el decreto de la empresa, él creía en la banca pública especializada. Y hay que crear una banca pública que, por lo tanto, no busque el beneficio, sino que busque dar el mejor servicio a las instituciones públicas. Eso es algo que desaparece en la transición, pero que existe hasta épocas recientes. Siempre se ha dicho que los ayuntamientos son escuelas de gestión política, de rodaje de políticos que luego siempre tienen la pretensión de llegar mucho más arriba. Y, desde luego, lo que está claro es que esos políticos están permanentemente en el ojo de los ciudadanos, porque esa proximidad hace que el ciudadano tenga más conciencia y más conciencia de lo que están haciendo, porque les está afectando más directamente. En esto creo que seguimos igual, aunque no sé si exactamente igual, porque muchas veces siempre se dice que el político, a veces poco válido, si entra en un ayuntamiento y sabe moverse y demás, puede aspirar a unos mayores rangos en el partido político correspondiente y luego en las administraciones. No sé cómo contempla esta situación de la escuela política en el municipio, como inicio. Bueno, va por épocas. Por ejemplo, por empezar en la histórica de Calvo Sotelo, en la España de la Restauración, gran parte de las masas eran completamente ajenas a las políticas. La política era en buena medida cosas de oligarquías, de funcionarios, etc. Con Calvo Sotelo mucha gente se anima a intervenir en la vida pública, sobre todo de sectores marginales del régimen, mauristas, católicos, y es gente que luego, por ejemplo, encontraremos en la época de la Segunda República, muchos de ellos dentro de la ceda. O como también la dictadura juega mucho a apoyarse en el Partido Socialista, también dentro de las filas socialistas hay gente que coge aquí su experiencia política. En la actualidad, en cualquier caso, lo que ocurre es que hay mucha más posibilidad de hacer una vida política que había habido entonces. Hay gente que toda su vida es vida política y nunca ha tenido, a lo mejor, vida profesional. Pero también es verdad que el ayuntamiento es, por lo menos en principio, lo que piensa uno, lo que está más próximo al ciudadano y que a la hora de votar un alcalde, pues más a veces que el color político piensas, este lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, hay que tener en cuenta que el sistema político español en muchas cosas difiere de otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, tu congresista es tu congresista. A ti se te tuve un gato al alto de un árbol y llamas a tu congresista para que tu congresista se ocupe de tu gato. Aquí nuestros congresistas son representantes de la nación y por tanto el caso que te puedan hacer es tal que nulo. Y bueno, eso en el ayuntamiento no ocurre. O el alcalde hace caso a la gente que gobierna o evidentemente tendrá problemas. Claro, claro, evidentemente. ¿Y usted cree que el municipalismo del que, como digo, se habla intermitentemente, puede ser la regeneración de la vida pública, la vida política tan necesaria en estos momentos? Es decir, ¿podemos regenerar la vida pública, la vida política empezando por los ayuntamientos? ¿Es posible articular un sistema, no sé si como el Estaduto de Cabo Zotelo, pero bueno, en esa línea un poco rompedora que nos permita regenerar desde abajo la vida pública? Bueno, en los últimos años, además, muy posiblemente, los ayuntamientos han sido, debido a los temas urbanísticos, de los centros de corrupción más importantes de la vida política. Claro, es que no ha sido un buen ejemplo. No, pero quiero decirlo al revés, creo que es un buen ejemplo por lo siguiente. Bueno, sí. Porque si quieres regenerar, es lo mismo que le pasó en la época de Maura, si quieres regenerar la vida política, lo propio es empezar por abajo, porque si ni siquiera a nivel de ayuntamiento, donde todos nos conocemos, logras que eso vaya bien, pues cuanto más subas, lo normal es que aquello vaya yendo peor. Entonces, sí que entiendo que regenerar la vida política es muy importante. Ha habido formaciones que a lo mejor siempre han llevado, en teoría, los movimientos libertarios, tanto el anarquista como el de anarcocapitalista, que en España es prácticamente inexistente, pero Estados Unidos es fuerte, plantean que realmente toda la vida debe girar en torno al ayuntamiento y que entidades políticas de tipo superior, pues si no existen, casi mejor que lo que debe tener el ciudadano es muchos modelos de sociedad en los que se puede vivir, y según te guste un modelo de sociedad, te vas a vivir a un ayuntamiento o te vas a vivir a otro. En las autoridades de arriba, el mínimo de los poderes posibles. Y en cualquier caso, subirnos a posturas tan extremas como los movimientos libertarios, lo que está claro es que si no consigues que tu propia ciudad funcione bien, pues cada vez irás a peor, o por lo menos es lo que parece indicar la lógica. Claro. Las diputaciones siguen teniendo cabida en el régimen municipalista, porque sabes que muchas veces se ha hablado de que son organismos que están superados por las administraciones autonómicas y que muchas veces hay duplicidad y demás. ¿Tienen unos fines muy específicos, muy definidos todavía hoy en nuestro sistema municipal? Claro, el tema de las diputaciones muchas veces tiene que ver con qué tipo de ayuntamientos tengan. Si hay grandes ayuntamientos, esos ayuntamientos suelen tener servicios propios y las diputaciones les hacen pocos servicios. Si hay ayuntamientos pequeños, ayuntamientos que carecen de presupuestos para hacer una serie de cuestiones, la diputación les resuelve mucho la vida. Lo que pasa es que aquí es un modelo impuesto. Es decir, lo que había en la época de Carlos Otelo, como creo que mencioné antes, era el tema de... Bueno, dos temas. Uno, que varios ayuntamientos pequeñitos podían decir mancomunarse para hacer uno más grande. Pero no era por una imposición de en España muchos ayuntamientos vamos a hacer menos y poner que no haya ayuntamientos menos de tantos alcantes. No, sino si estos ayuntamientos ven que sus problemas los resuelven organizándose entre sí, pues que ellos pacten e incluso contemplaba el estatuto de diversas provincias. El límite provincial no tiene por qué. Lo que no admitía, eso sí, era que fuera con provincias de régimen foral. Claro, si eran provincias de régimen fiscal, digamos, beneficiado, todos los municipios de Burgos y te iban a mancomunar con los municipios de Álava. Bueno, pero en ese caso les dejaba hacerlo como quisieran y si la diputación funcionaba mal, ya digo, si dicen, no nos da servicio, pues lo disolvemos y asumimos las funciones. La diputación depende qué provincia, depende cómo lo haga, pero lo que era curioso del estatuto municipal es que, vamos, esto es del provincial, que les daba libertad a los ayuntamientos decir, quiere usted diputación o no la quiere. Nada de café para todos, que es lo que ahora está de moda en todos los aspectos, sino como usted quiera. Lo bonito del estatuto de Calvostura era que todo era el reino de la libertad, como usted lo imagine, como usted quiera, como usted lo diseñe. No sé si estaríamos hoy en esa misma sintonía, ¿no?, para hacer lo posible algo similar, dado los tiempos. Bueno, entonces yo creo que había un sincero deseo de arreglar el tema de la vida, porque había problemas que hoy en día hay, que no existen, había problemas que hoy no existen, que entonces había, en fin, es un tema complejo. En esa época funcionó, o sea, algunos años que la gente vivió una ilusión municipal como hubo unos años que la gente vivió una ilusión política. Gracias. Gracias.